Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Vicente, por la presentación y a Finec por organizar este evento, porque es el momento de hablar de lo que esperamos para 2024 o lo que queremos, lo que deseamos, lo que también pase. En este sentido, siempre hablamos de distintas gestoras internacionales. Permitidme que presente General Investment. Somos la gestora de activos del grupo Generali, un ecosistema de firmas de inversión, todas ellas especializadas y ahora mismo gestionamos unos 500 billones en activos bajo gestión y tenemos, obviamente, también distintas capacidades. Es verdad que cuando eres un modelo multigestora, muchas veces intentas transmitir, cuando es un evento como este, digamos, de macroeconomía y vamos a hablar de ideas, pues hemos cogido lo que pensamos que representa mejor a cada una de ellas. Y en ese sentido, como era bastante difícil, cuatro dibujos con simplemente los factores que desde General Investment nosotros pensamos que son absolutamente clave y que a nadie le son extraños, además Miguel los ha comentado anteriormente, para pensar lo que puede pasar en 2024. Los dos factores clave, sin lugar a dudas, van a ser inflación y crecimiento. Inflación, entendemos que estamos en una era de desinflación. A nadie se le escapa que no hemos conseguido los objetivos todavía que tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo se habían marcado, pero claramente ese límite del 3% de estar por debajo del 3% pensamos que ya es suficiente para empezar a pensar que estamos en esa era de desinflación. Y, por otro lado, y posiblemente nos preocupa más en General Investment, es la parte de crecimiento. No tanto por si hablamos de un aterrizaje suave, una recesión leve, es simplemente la capacidad que vamos a tener precisamente a lo largo de 2024 de ir solapando esa desaceleración que sí que viene sucediendo, que vemos determinados factores macroeconómicos que nos indican que puede haber una pequeña recesión y, en ese sentido, para nosotros es uno de los factores clave. Poníamos un poco geopolítica y bancos centrales porque bancos centrales nos vienen acompañando y vamos diciendo que son los que marcan las pautas desde hace mucho tiempo en la política monetaria, la política fiscal, pero es que este año, en 2024, van a seguir siendo muy relevantes por una razón muy sencilla y es que porque su cruzada contra la inflación parece que con las recientes declaraciones de tanto la Reserva Federal como hoy del Banco Central Europeo ha conseguido, aparentemente, primeramente ese objetivo. Hablamos ya, no hablamos de subidas de tipos, hablamos posiblemente de bajadas desde General y sí que pensamos que podemos ver a la Reserva Federal el año que viene, a partir de mayo, bajando incluso 100 puntos básicos. Estamos un poquito por encima del consenso y también esperamos que el Banco Central Europeo lo haga, pero un poquito más adelante y a lo mejor de una manera algo más sosegada. ¿Por qué? Porque el equilibrio básico que tenemos que encontrar en 2024 y los bancos centrales lo van a hacer es precisamente inflación y crecimiento. Si se presentase un panorama en que realmente el crecimiento se viese afectado de manera más abrupta en algún momento del año y entrásemos en esa recesión, sí que podríamos, además, hablar de otra asignación de activos para el año que viene. Para nosotros es muy importante mantener la parte de crecimiento en equilibrio con esa expectativa de inflación. Y, por último, los riesgos geopolíticos. Todos los años hay riesgos geopolíticos, sabemos que son inherentes precisamente a los mercados financieros, pero que seguramente podrían, en un momento determinado, pulsar un incremento de nuevo de inflación en un momento determinado con un conflicto en Oriente Medio como el que tenemos, también Rusia y Ucrania. Y, por supuesto, con algún tipo de guerras comerciales que hoy por hoy en el horizonte pueden marcarnos un poco de cara a 2024 que alguna de esos dos factores que he nombrado al principio se pudiesen desequilibrar. Ese es nuestro escenario central. Es un escenario positivo, pero sí tenemos como punto, o sea, como punto, digamos, he focalizado la parte de crecimiento, si bien no somos tan negativos con que la inflación pueda, digamos, repuntar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Te voy a pedir ahora que nos traigas esas tres ideas, tres fondos de inversión que penséis que puedan funcionar bien en ese escenario. Bien, ahí creo que estoy… Sí, ¿no? Vale. Primeramente, somos positivos en renta fija, principalmente renta fija a gobiernos, por unas sencillas razones, porque tenemos la renta fija gubernamental pagando los mejores rendimientos de los últimos diez años. En ese sentido, nuestro fondo general Ibrobón, posiblemente el fondo con más histórico del mercado, porque se lanzó en el año 2002, es un buen exponente para poder incrementar la duración en las canteras, ya que tenemos más peso seguramente en crédito, sin, de alguna manera, diversificada. Maximizar las yields dentro de renta fija gobiernos europeos, jugando de una manera de gestión, con gestión activa. Pensamos que con el general Ibrobón es una muy buena opción. Hemos visto de nuevo los gobiernos en las carteras de nuestros clientes, que hacía muchos años que no prestábamos atención a un activo que no pagaba y pensamos que va a ser un activo todavía a tener en cuenta en 2024. En segundo lugar, crédito sí, pero crédito de una manera descorrelacionada. Pensamos que si va a haber más dispersión en determinados sectores, lo estamos empezando a ver, más ineficiencias de mercado y eso va a permitirnos invertir en un fondo como el Aperture Credit Opportunities Fund. Es un fondo que lo que va a buscar es, precisamente, hacer relativo, buscar esas oportunidades y ineficiencias de mercado con una volatilidad muy baja y lo va a hacer invirtiendo de forma global, no solamente en una zona geográfica, por lo cual nos va a permitir, de alguna manera, invertir sin riesgo o tipo de interés y de una manera descorrelacionada en crédito. Y, por último, por dar una idea también en renta variable, donde también tenemos una visión positiva, porque pensamos que de manera selectiva sí que va a ser un año en el que podemos encontrar oportunidades, tenemos el fondo Aperture European Innovation Fund, que es un fondo no temático, no es un fondo que parte de un universo temático, sino que va a invertir de manera flexible, sin sesgo, que yo creo que también ha sido una de las características de los inversores en los últimos años, apostar por un sesgo determinado. Vamos a buscar compañías de crecimiento, compañías de valor, compañías con baja volatilidad para construir una cartera que simplemente busca batir al índice de referencia. Y, en ese sentido, la innovación, el porqué está en su nombre, es porque el equipo tiene la facultad de encontrar innovación en compañías de renta variable europea de hasta 10 sectores. Esas son nuestras tres estrategias, un poco ingredientes clave para la receta del 2024. Gracias, patrón.